La ropa mojada encima del sofá, el viento que arrastra el olor del mar, tus pasos llegando, mi cuerpo esperando, con ganas de amar. No me pides nada y te lo entrego todo, te conozco tanto, sé todos tus modos, no me haces preguntas ni busco respuestas, solo que te quedes hasta que amanezca. Porque ese amor me enreda pero no me amarra, me abraza muy fuerte pero no me ahoga, suave como brisa, fuerte como roca, tan tierno y profundo que me vuelve loca. Este amor es calma, este amor es fuego y no necesita de firma ni sellos. Me vuelve su presa, solo si me toca, pero me libera un beso de su boca. Cada despedida es como un regreso, nuestros corazones bailan en el tiempo, se quedan de fiesta con los sentimientos hasta que otro día suceda otro encuentro. Suave como brisa, fuerte como roca, tan tierno y profundo que me vuelve loca. Este amor es calma, este amor es calma, este amor es fuego y no necesita de firma ni sellos. Me vuelve su presa, solo si me toca, pero me libera un beso de su boca. Beso de su boca, beso de su boca, beso de su boca, me seduce, ay me provoca. Hoy es que es tan fuerte como una roca, él no me ahoga más De su boca, de su boca, me seduce, ay, de su boca Bailaría el tiempo, todos los sentimientos, yo necesito otro encuentro Hoy es que es tan fuerte como una roca, de su boca, me seduce, ay, de su boca Porque ese amor enreda pero no me amarra, me abraza muy fuerte pero no me ahoga Suave como brisa, fuerte como roca, tan tielo y profundo que me vuelve loca Este amor es calma, este amor es fuego, y no necesita de firma, dice Dios Me vuelve su presa, solo si me toca, pero me libera Un beso de su boca Un beso de su boca